Aplausos 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 Señores, no soy del norte, vengo de un hermoso lugar, soy nacido en Catamarca, la ciudad de Tangará, donde se hacen los dulces, especies y mucho más, donde se topan un guillo para el tiempo del carnaval. Hoy traigo mi canto arisco, hoy traigo mi canto arisco para que quiera escuchar y no presencio mi sagra a lo que guste matar. Aplausos Aplausos Vamos compañerito Aplausos Desde la puerta le ponte el suelo, mirando abajo parece un sueño. Un puertito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un puertito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un puertito aquí, otro más allá, y un puertito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un puertito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un puertito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. ¡Vamos por la segunda! ¡Vamos! La sanadilla del norte de suelo Con su costumbre tan provinciana Te la he dicho a ti Me laopo allá Me la sopa fue la necesidad de guerra Me la he dicho a ti Me laotabo allá Me la sopa fue la necesidad de guerra Corte toda deage ¡Vamos! 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 Y sobre el hogar, serenarios ya, yo cantaré lo que salga a su canto. Y sobre el hogar, serenarios ya, yo cantaré lo que salga a su canto. Y sobre el hogar, serenarios ya, yo cantaré lo que salga a su canto. Y sobre el hogar, serenarios ya, yo cantaré lo que salga a su canto. Y sobre el hogar, serenarios ya, yo cantaré lo que salga a su canto. Y sobre el hogar, serenarios ya, yo cantaré lo que salga a su canto. Y sobre el hogar, serenarios ya, yo cantaré lo que salga a su canto. Y sobre el hogar, serenarios ya, yo cantaré lo que salga a su canto. Y sobre el hogar, serenarios ya, yo cantaré lo que salga a su canto. ¡Sí, señor! ¡Aquí vamos a ver el segundo! ¡Aquí vamos a ver el segundo! ¡Aquí vamos a ver el segundo! ¡Gracias por ver el video! 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 Siempre al vaso de vino, siempre al consuelo del alba Canta del amanecer, agucho de Valderrama Canta por la medianoche, sola por las maturadas Canta por la medianoche, sola por las maturadas Crucero, chavito, rote de grana No tenemos a parar, si se apaga Valderrama No tenemos a parar, si se apaga Valderrama Un fuerte aplauso para los bailarines Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Otra saldita entonces, ¿hay más? ¡Como más! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Volverás, corazón a buscar nueva distancia no hay que perder la esperanza no hay que perder la esperanza no hay que perder la esperanza andaré y andaré como un pájaro sin nido. Mataré la ilusión, pero de esto no me olvido. Mataré la ilusión, pero de esto no me olvido. Ya ando por ver y a querer, y sabrá lo que siento, o podrá tu corazón jugar con mi sentimiento. O podrá tu corazón jugar con mi sentimiento. Hola, hola. Ahora sí, no me había visto. ¿Cómo la están pasando? Esto es un verdadero festival con distintos estilos, distintos cantores, distintos bailarines. Y como yo dije, Sergio Villagra es de Catamarca, criado en La Rioja y actualmente viviendo en el Gran Buenos Aires. Es maravilloso lo que hacen, de verdad, y con esas pichas gauchas. ¿Le pedimos una más? ¿Nos escucha? ¿Qué le parece si cantamos todos dos zambitas? Puede ser zamba de mi esperanza y luna concubana, pero que se escuche. ¿Cómo acompaña y escuche? A ver cómo empieza zamba de mi esperanza, a ver cómo empezaríamos. Ahí va, ahí va, ahí va. Tranquilo, tranquilo, no se me cede. ¡Vámonos a la primera! ¡Vámonos! Zamba de mi esperanza, amanecida, amanecida como un querer. Sueño, señor del alma, que a veces puede sin florecer. ¡Cómo dice! ¡Vámonos a la primera! 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 Zamba, a ti te canto, porque tu canto de brava, amor, caricia de tus pañuelos, que me poniendo mi corazón, te de... caricia de tus pañuelos, tu canto de brava, y tu bichón, que te diste. ¡Vámonos a la primera! ¡Vámonos a la primera! ¡Vámonos a la primera! ¡Vámonos a la primera! Ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Vamos a irse, luna tocomana, ¿eh? ¡Vamos! Yo no le canto a la luna, porque a luna hay nada más. Le canto porque ya sabe que mi largo caminará. ¡Vamos! Yo no le canto porque ya sabe que mi largo caminará. ¡Venido, venido! Hay dudita, cucumana, amorcito, cancha aquí. Compañera de lo canto, en la seta de tapiz. ¡Venido, venido! ¡Venido, venido! ¡Venido! ¡Venido, venido! ¡Venido, venido! ¡Venido en los horizontes, quién sabe mi vida y por dónde ataré! Cuando salga la luna Cantaré, cantaré A mí tu marquerito Cantaré, cantaré, cantaré Vamos con la segunda Chacarena, Chacarena, Chacarena Muchísimas gracias, nos vamos a ir viniendo Gracias Adriana, gracias Gracias a todos, un placer Y espero que Vuelvas otra vez Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Chacarena, señores De tanto cantar a veces Doco me quedo, señores Pero el grito me acompaña Cuando canto a mis amores A veces me pongo triste Cuando no es sin mi guitarra Cuando no la tengo miedo Y ella después me acompaña La canta viejas con linda Tenía llorado Santiago Con sus cuerdas que vibran Para doblar mi palo Chacarena, Chacarena Mi chanjito guitarrero Cantando se pasa el pobre Cuando se joda el cuero Vamos con la segunda Cantando vieja vida a la sol Y a pasarme la noche Cuando la luna bailaba Por medio de los arcofiel Soy un pobre guitarrero Que quiere morir cantando Cuando la noche me lleve Por los caminos que yo ando Y si la muerte me lleva Yo voy a devolverme el silencio Y con la china muriendo Despacito con el tiempo Chacarena, Chacarena De chacajito guitarrero Cantando se pasa el pobre Cuando se joda el cuero Muchísimas gracias Fuerte, fuerte los aplausos Para Sergio Villagra y sus músicos Muchísimas gracias Será si Dios quiere Hasta la próxima Esperemos que no sea muy lejos Gracias